DJ Luya y Nelly el alma secreta presenta Owen y Jack, se vino el verano chorro de cabrones. Hace calor, nos vamos de coda, ponete pa' la selfie que sale una foto re loca. Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea, baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera. Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea, baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera. Lo menea, lo menea, lo menea... Y bueno, ahora con el mismo flow, pero más lento. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Dale, mueve ahí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa. Dale, mueve ahí, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, muévelo así, y vamos con esa, vamos con esa. Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto reloca. Hace calor, no vamos de jodas, ponete pa' la selfie que sale una foto reloca. Dale, mueve ahí... Ella es una chica sensual, me encanta cuando ella lo menea. Baila y no la puede parar, tremendo movimiento de cadera. Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Lo menea, lo menea, lo menea, lo menea, lo menea... Si no están con nosotras nacen Si no están con nosotras nacen Si no están, si no están, si no están Si no están con nosotras nacen Si no están con nosotras nacen Si no están, si no están, si no están Artillería Ok, esto es un Winnie Jack El nuevo exponente y la voz en perreos Otro palo de producción Gaby Caro Mario Camo Y como dijo un amigo La compañía no se va a quiebrar sus hijos 011-37-04-78-79 Única línea disponible Si querés show, llamá o manda mensaje Esto es un Corrojetino, papi 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 Ahí está Ahora despacito ¡Adiós! 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 Gracias.